Hablando del estadio de Peñarol y aquí sus obras marchan a buen ritmo estipulando que la inauguración no quedará todo pronto en el próximo mes de febrero. Esta mañana se recibieron visitas importantes, la del presidente abrinegro Juan Pedro Damiani, algo que es habitual, pero también la del intendente de Montevideo Daniel Martínez. Ambos hablaron de la importancia de la creación de este estadio. Bueno, creo que un cuadro como el Club Atlético Peñarol tenga su propio estadio, creo que una parte de la ambición acariciada, una esperanza acariciada durante tanto tiempo, ya es un hecho significativo. Y bueno, el Salud, una institución creo que una tradición tan importante en el fútbol uruguayo, con tantas copas, a la cual no pertenezco, pero que obviamente en un marco de tolerancia y respeto en donde uno puede sobre el fútbol hacer bromas, pelearse con los amigos, pero nunca perder la perspectiva y pasar a otro tipo de agresiones. Pero bueno, creo que esto sin duda es una obra importante, ¿no? Impresionado por las obras, ¿no? La verdad que sí, y yo le decía a Juan Pedro, ¿no? Digamos, después de tanto que dijeron que esto va a ser humo, te felicito porque es una realidad, ¿no? Así que la verdad que me alegro muchísimo. Creo que, bueno, el desarrollo de nuestras instituciones es parte de lo que permite seguir desarrollando nuestro fútbol, que es una de las pasiones, junto con el mate del asado, yo creo, más importante que tenemos. Así que, bueno, saludar, recorrer y, bueno, comprometer trabajo conjunto. Las obras en el estadio de Peñarol continúa su marcha. En ese mismo lugar, el presidente aurinegro Juan Pedro Damiani habló sobre la actualidad del estadio. Desde el primer momento fue en la cuenta regresiva. En el club están filmando un video del día a día, o sea que eso va a estar espectacular. Después, cuando esté terminado, cómo va creciendo. Y, bueno, lo increíble es que cada vez que yo vengo muy seguido, obviamente, cada vez hay más, hay cosas nuevas. Y eso siempre es bueno, ¿no? ¿Tiene ansioso eso de venir seguido y ver cómo cada vez se acerca más ese día? Por supuesto, ansioso, ilusionado, como todos los hinchas de Peñarol. Y creo que tendrían que tener toda la gente, los uruguayos, ¿no? De tener un escenario de esta magnitud, que ustedes que tienen la posibilidad con las cámaras de poderlo mostrar, es realmente impactante y muy lindo. A su vez, Damiani confirmó la llegada a Aguirre Garay y no eludió su postura a labrar sobre otros jugadores. Aguirre Garay sí, ya está. Hay un acuerdo total con estudiantes y con él, o sea que lo único que falta es firmar los papeles. ¿Algarras sí? Eso está todavía en un impasse. Por suerte está jugando hasta el domingo. Y eso tendremos una reunión esta semana con Juan Auchahín y Pablo. Y ahí evaluaremos. A mí me tiene muy contento la incorporación de todos los juveniles que están subiendo. Pero obviamente que tenemos que rodearlos. Y bueno, ya ayer terminaron jugando, creo que ocho jugadores en cancha de la cantera. Siete o ocho, eso nos tiene mucho más contentos que otra cosa.